Ya si dicen que estos rappers vienen de la gente culta La verdad, pijayo, ya te indulta El lobo solamente me insulta Pero pa' mí tú eres un bobo, pirobo, ronito, hijo de puta Y ahora quiere ganarse a la gente Con este léxico que no lo tira el ambiente Que solo te insulto, eres decadente, ser mi ya Y ya es un insulto suficiente Un insulto porque yo me mato a varios Porque hoy le paso el culo a lobo a este pario Ay, ¿te molesta mi vocabulario? ¿Qué pasó, lobito? ¿No querés de barrio? Si soy de barrio, desgraciado Y ahora mismo este bastardo yo ya lo he notado Es sospecha 3, 2, 1, pierdo Quiere parar una batalla Pero frente a mí te paras y te callas Desgraciado, parece que hay sospecha Porque aquí hay gato encerrado Ay, papi, eres grande, no golpeas fuerte Hoy día no es tu día de suerte Atenta a las consecuencias de este teniente No ves, no estás de suerte Es el gato con botas ganando ya la muerte Ganar es muy sencillo Este es solo un gato, pero no ganes ganillo Es como jugar gato Punto, tache, punto Tache, punto Tache, punto Yema, mom Tome el punto de mi don Pelo junto, maricón Paro la batalla y luego tu corazón Yo separo mi corazón Yo separo tus vísceras con razón Eso es lo único que le queda El gato se vive a gatas y yo ya inventé la rueda Sácame las vísceras, maldita ramera Sácame los órganos, a ver si te enteras Sácame las vísceras, ramera Porque vas a ver mi talento por fuera Por fuera, pero yo me distingo Yo rapeo, yo bebo todos los domingos Le saco las vísceras, un chingo Águila de sangre Esta es la venganza del vikingo ¿Quién se cree que me mata? Con este ritmo barato Este cree que me mata Con esta rima barata te pongo a cuatro patas Yo vine solo sin mis patas Ya pude con un vikingo y ahora mato al pirata Última Luzano ¿Qué me va a hacer? Este maldito espartano Juedes con el vikingo, pero este no es tu hermano Apenrir no lo domina ningún enano ¡Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Oh, qué maravilla! ¡Ajá, jajá!